Estando lejos, me arrepienta de este adiós. Adrián te deseo lo mejor, vas a jugar a Soledad para que creas que la función es tu dinero. 20 mil pesos pueden ser posibles, en este caso o 10 mil o 5 mil, depende de los pasos que tomes. Te deseo lo mejor. Así hacemos la última bola y cierra cantando Nahuel Penisi con todos nosotros. Bien, la pregunta dice, última bola, en cuál de estas ciudades se fundó el trío Los Panchos. Reconocido trío que cantó mucho tiempo también junto a María Marta Serralima. Así es. En New York, Guadalajara, Los Ángeles, La Habana, México, San Francisco, San José, Las Vegas, Monterrey, Orlando, Miami o Tijuana. Vamos a reducir una vez. Vamos a reducir 6 opciones para 10 mil pesos. New York, Los Ángeles, México, San José, Monterrey, Miami. En cuál de estas ciudades se fundó el trío Los Panchos. Dedicados especialmente al bolero. Ay, cómo le gustaba a mi viejo el trío Los Panchos y María Marta. Fanático. El Ferdi. Una vez más. Una vez más. New York, México o Monterrey por 5 mil pesos. Adrián, ¿a dónde se fundó el trío Los Panchos? Monterrey. Monterrey, Monterrey. Ra, ra, ra. Ah, no, ese era el de... Ese era Don Ramón en la vecindad de Chau. Ya te digo, mientras tanto, ¿sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop, té caliente. Para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artro Stop te calienta hasta tres veces por día. Para aplicar en la zona del dolor, Artro Stop Gel que hace poco en tu problema y actúa de verdad. Artro Stop te caliente tu medicamento de confianza. Tu respuesta, Adrián, por 5.000 pesos en el último de los suspiros es incorrecta. No se formó el grupo El Trío de los Panchos en Monterrey, sino que en la mismísima ciudad de Nueva York, en New York City, en New York, allí se fundó El Trío de los Panchos. Te despistó. No te imaginabas que se había fundado ahí. Era muy obvio a México y no me ponía nada. Gracias, Adrián. Quédate con nosotros porque cierra el...